El Señor Te acompañas y cantamos Mi divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado todas tus sombras Yo tengo la luz, la luz bendita De tu amanecer Oh, quédate Señor Y así aceptaré Te ofrezco el corazón Para gozar Hazlo en tu corazón Eternamente Acéptalo Acéptalo Mi salvador El Señor Seis desbrazos Me acompañas y cantamos La sombra de la noche Se aproxima Y en ella En el calor Acechará No, 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 no Me despezo Me despezo En el camino Ayúdame Ayúdame Hasta llegar Hasta llegar Oh, quédate Señor Y así aceptaré Y así aceptaré Mi salvador Mi salvador Cantamos Dice Divino Compañero Del camino Tu presencia Tu presencia Siento yo Ay, gracita Ay, gracita Dice Tu presencia Toma sombra Toma sombra Toma sombra Tengo luz Y así aceptaré Que tu amor Me acompaña, cantamos Oh, que querante Señor Y así aceptaré Te ofrezco en mi corazón para gozar Hazlo tu morada, permanecer Házatelo, házatelo, mi salvador Señor, te ofrezco el corazón Señor, te ofrezco mi alma Quédame a mi Señor, porque siempre no puedo vivir a morrer Aleluya, oh precioso Aleluya La presencia de Dios está en este lugar